bienvenidos soy el padre pepe hoy vamos a revisar en nuestra vida donde hemos encontrado a dios en el amor que hemos encontrado en nuestra vida en eso nos dice que cuando vienen los momentos de desolación es importante recordar donde ha estado la consolación de dios donde ha estado dios con nosotros y sabemos que dios es amor así que hoy vamos a dedicarle un día de oración y se puede repetir durante la semana para revisar dónde ha estado dios a través del amor en mi vida yo le recomiendo que divida su vida en tres periodos grandes el primero podría ser la niñez el segundo la juventud el tercero en la vida adulta y el presente y que de ahí pues revisemos en cada una de esas etapas el amor sin embargo es posible que cuando empecemos a orar se le regrese algo de la juventud algo de la niñez y no pasa nada en eso siempre nos recomienda lo importante no es tener mucho material sino agarrar el fruto donde se deje o sea que si nos encontramos que en un lugar hay mucho fruto hay que profundizar lo hay que quedarnos ahí así que aunque yo siga hablando usted quédese donde le guíe el espíritu bienvenidos san ignacio siempre nos recomienda después de revisar los puntos que es lo que acabamos de hacer y comenzar como cambiando de postura a veces alguien ha estado dándole clic de diferentes vídeos durante una sesión larga a veces hemos estado sentados por mucho tiempo y simplemente cambiar de postura nos ayuda a agarrar oxígeno ya comenzar este momento de oración y poniéndonos en la presencia del señor así que si me acompañan y si pueden cambiar de postura es bueno así yo me voy a poner de pie los invito también si están en un lugar donde pueden hacerlo que nos pongamos juntos de pie y vamos a comenzar reconociendo que dios nos mira y que nos mira con amor nos reconocemos en su abrazo constante en el nombre del padre y del hijo que camina con nosotros y del espíritu santo que quiere inspirarnos en esta oración nos dejamos envolver en su abrazo nos dejamos mirar por dios y regresamos a la postura más cómoda puede ser de pie pero si estado sentado mucho tiempo sentada el mantenerse de pie a veces es una buena idea poniendo la espalda contra la pared así que nos regresamos escogiendo la postura que más nos ayude estando en la presencia del señor y vamos a tomar un momento para preparar nuestro cuerpo ayuda comenzar con la respiración vamos a respirar tres veces profundamente vamos vamos a respirar llenando no los no el pecho no levantando el pecho sino tratando de respirar desde el abdomen así que respiramos llenamos 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 totalmente y soltamos vamos a tratar de vaciar los pulmones completamente hasta que no quede nada y llenamos sostenemos y soltamos vaciamos completamente sostenemos y llenamos última vez sacamos todo el aire y continuamos respirando cómodamente vamos a tomar conciencia de nuestra postura yo le recomiendo que mantenga la espalda lo más recta posible pero en realidad es en su curvatura natural con la cabeza sostenida sobre la espalda no sobre las manos ni sobre un sobre la pared sobre un colchón todo esto no nos permite orar bien sino que nos quedamos dormidos así que con la cabeza sostenida sobre las hombros y la espalda y vamos a poner los pies firmemente en la tierra y vamos a comenzar relajando nuestro rostro nuestro rostro reconocemos todos los músculos todos los músculos de nuestro rostro y vamos a sonreír a tratar de tensar todos los músculos exteriores de nuestro rostro a sonrisa más grande que podamos y soltamos y notamos la diferencia ahora vamos a juntar todos los músculos de nuestra cara y relajamos continuamos en la presencia de Dios vamos a juntar los hombros ya la cuenta de tres los vamos a dejar caer una dos tres nuevamente juntamos una dos y tres caen una última vez juntamos sostenemos y soltamos movemos el cuello hacia la izquierda hacia la derecha hacia un lado hacia el otro hacia arriba hacia abajo vamos a juntar los brazos sintiendo el pecho hacemos hacia atrás la espalda tensamos y relajamos de la misma forma el abdomen tensamos relajamos los brazos levantamos para sentir los bíceps relajamos ponemos las manos en forma de oración hacia un lado tensamos los músculos de los entrebarazos hacia el otro relajamos cerramos hacia abajo hacia arriba relajamos vamos vamos a tensar ahora las piernas los glúteos las piernas los cuádriceps tensamos todo y a la cuenta de tres soltamos una dos tres finalmente las pantorrillas levantamos de puntitas los pies soltamos relajamos y le pedimos al señor que todas mis intenciones y operaciones estén orientadas durante este momento señor a tu mayor gloria y alabanza cerramos los dedos de los pies como si fueran un puño relajamos levantamos hacia arriba relajamos y dejamos que todo nuestro cuerpo se relaje y así y así vamos a comenzar a pensar en nuestra infancia cuáles son los primeros recuerdos que tenemos de pequeños hay muchas cosas en que enfocarnos de nuestra infancia habrá cosas buenas y malas sin embargo ahora estamos aquí para revisar dónde ha estado el amor en nuestra vida vamos a recordar cuáles fueron los momentos de amor en nuestra infancia si recuerdo haber jugado con mis padres con mis padres si recuerdo aquellas personas que estuvieron ahí para permitir que creciera me desarrollara tratamos de recordar tratamos de recordar los juegos de niños y los niños que estuvieron ahí si recuerdo mis amiguitos mis amiguitas si logré hacer conexiones piensas pienso en cómo fui descubriendo el mundo y quién estaba ahí para ayudarme a descubrirlo pienso mi padre mi madre o las personas que fungieron esa función pienso en maestros maestras tal vez de pequeño no reconocía el esfuerzo de una navidad que alguien había cocinado que alguien había puesto ahí lo que yo me encontraba pienso en aquellas personas que me enseñaron a caminar a hablar a leer a orar para llenarme de gratitud y la misma tomó unos momentos para llenarme de gratitud Porque en mi infancia, inclusive Si no fue perfecta No puedo negar que hubo amor Y el amor que hubo lo reconozco Tomo los momentos para revisar Los momentos más importantes de amor en mi niñez De cercanía, de conexión Y doy gracias a Dios por ellos Doy gracias a Dios porque Ahí estaba Él En el amor que compartía Gracias Dios Porque sabemos que te hemos conocido Porque hemos conocido el rostro del amor Pensamos en nuestra juventud Momentos de mayor independencia De amistades distintas De caminar Con personas Nuevas De descubrir nuevas realidades Y pienso ¿Quién estuvo ahí conmigo? Acompañando los años De mi juventud Pienso Pienso Si hubo momentos De gentileza De movilidad De compasión De entendimiento De entendimiento De actividades En la juventud En la juventud Comenzamos a descubrir Las realidades Del amor Romántico Pensamos como Ahí también Aunque esas relaciones No siempre hayan acabado bien Ahí hubo conexión Ahí hubo gentileza Y doy gracias a Dios Por mi corazón Porque Se fue abriendo A nuevas realidades En mi juventud Pienso En aquellas personas Que influenciaron Mi aprendizaje Aquellos mentores Que con paciencia Me guiaron Me apasionaron Por algún tema Simplemente me hicieron Darme cuenta De mi Mis dones Mi valor Tal vez Fue su ejemplo Que lo llevo hasta ahora Conmigo Pienso Pienso En esas personas Que han sido mentores Para mí Pienso Pienso En las dificultades Que a veces Significó Mi independencia Pienso En las personas Que estuvieron ahí Viéndome Crecer Encontrándome Encontrándome Haciendo mi camino Y doy gracias a Dios Por eso Por eso Pienso En los amigos Que acompañaron Mi independencia Mi universidad Mis logros Y doy gracias a Dios Porque Era Él Quien lo acompañaba A través de todas Estas personas El amor mismo Caminando conmigo Y me dejo Apreciar El don De haber caminado Con Dios En mi juventud Aunque yo no lo hubiera visto Tal vez Pienso precisamente En los lugares Donde No pude verlo Tal vez Los problemas Las dificultades Las relaciones Difíciles No nos permitieron Darnos cuenta De quien estaba ahí Para escucharnos Del gesto De cariño Del tiempo De amistades De familiares Que acompañaron Nuestro crecimiento Me dio tiempo Ahora para apreciarlo Para llenarme De gratitud Por mi juventud Por mi juventud Que llegó a ser Adultez Que tal vez Sin darme cuenta Crecí Y fui Y fui Y fui conociendo El amor De nuevas Perspectivas Tal vez Tal vez La experiencia De ser madre De ser padre Nos permitió Darnos cuenta De un amor Que Nos explotaba El corazón La experiencia La experiencia De crecer De ser Ahora el adulto Pensamos en nuestra vida Ahora Reciente En nuestro pasado Reciente Y pensamos En los lugares Donde el amor Nos ha encontrado Vemos Como toda nuestra vida Se conecta Por el amor Y vemos la vida Que tenemos ahora Pedimos a Dios Que nos muestre Quien ha estado ahí Para nosotros Recientemente Quien ha caminado Con nosotros Y con quien Hemos caminado También Pienso En el amor Que soy capaz De dar Pienso En las personas Con las que he compartido Quien soy Con las que Comparto Mis Dificultades Y mis gozos Me doy cuenta Como Ellos están ahí Para mí Y yo Para ellos También Para ellos Dificultades Pienso Te Espíritas Te 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 ¿Se ha vivido cosas difíciles recientemente? Pienso en toda mi historia, en todo el amor que he recibido. Toda la vida que corre por mis venas, la vida que Dios comparte conmigo. Y el amor. Y me permito sentir el abrazo de Dios. Vamos a tomar unos momentos para despedirnos de Dios. Para dejarnos que el amor mismo nos hable. Le hablamos y dejamos que nos responda. Amén. 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 Hemos vivido lo más importante, hemos vivido el amor, la hemos conocido, comenzamos a despedirnos de Jesús, le damos gracias por el don del amor, por el don de dárselos, por el don de descubrirlo, inclusive, si en diferentes momentos no lo pudimos ver, decimos gracias Señor por tanto bien recibido, por tanto regalo no merecido, tanta gracia por tu vida en nosotros, y decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Un gusto poder orar con ustedes, gracias a todos los que nos acompañaron en vivo, nos vemos el próximo jueves a las 5 del tiempo este, a las 3 de Ciudad Juárez, y yo les recomiendo, que tomo un momento para quitar el autoplay de YouTube, tomo un momento para notar, lo que Dios le haya mostrado, durante esta oración acerca del amor en su vida, es importante tenerlo por ahí, porque cuando vienen las dificultades, es lo primero que olvidamos, así que apúntelo, y que el Señor nos siga encontrando en su amor, Amén. 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 Amén.